El joven giro subió por sí solo a las montañas ninja Vi en sus ojos lo que hacía mil años que no veía El poder de controlar la magia Kuuji Y supe que entrenar a este ninja iba a ser la tarea más importante de mi vida Dejé que llevase la vida de un joven ninja ordinario durante el día Pero por las noches le enseñaba la antiguo técnica del Kuuji Controlar los poderes de la naturaleza Poseer a sus criaturas Detener el tiempo Hacer fogatas con suma rapidez Giro y futo Mis últimos ninjas Se nos acaba el tiempo Mañana ellos también tendrán que irse